Un empleado de un lavadero de autos, en la provincia de San Juan, 20 años, encuentra un paquete con 70 mil pesos en el interior del auto. Y agarra y lo devuelve, porque no es de él. Y no siente que sea de él, porque el dueño del auto por ahí no se iba a dar cuenta. Estaba limpiando el interior del vehículo, corre el asiento, toca un paquete, paquete grande, no quiso contarle el dinero, no es que lo agarró y dijo, a ver lo que estoy devolviendo, a ver lo que... Llama al dueño del local y le avisa. Y entonces el dueño del local, también, siguiendo con lo que corresponde, va a la casa del cliente y le entrega el dinero y le dice, porque por ahí lo deben estar buscando acá en la casa, se deben estar volviendo locos. Acá está el paquete. Ahora, el momento ese, me pregunto, en el que alguien encuentra un dinero que puede sentir que se lo puede quedar, que puede, no que debe, pero que sí puede quedárselo, lo repasa o la gente que devuelve ni siquiera repasa el asunto si se lo va a quedar. Es como que no roba y no roba. Y no importa las circunstancias si se va a notar el robo o no. O existe algo en el medio. Digo, ¿cómo somos las personas con esto que se llama el bien y el mal? Que no sé si ponerle ese nombre a las cosas. La verdad que habría que dejar de llamar la cuestión por bien o por mal, sino más por sano, por saludable, diría, ¿no? A veces hay que llamar a las cosas por saludable o no saludable. Porque estoy seguro que a este que lo devolvió le tiene que hacer bien devolverlo. No que le va a volver plata, sino que le tiene que hacer bien ya el solo hecho de haber encontrado un paquete con 70.000 pesos, ni contarlo y decir, esto no es mío, lo voy a devolver. Se llama Santiago Sosa y lo voy a saludar. Hola, Santiago. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Gracias por saludarme. Santiago, ¿de qué parte de la provincia de San Juan Sos? Eh, Ciudadavia, la bebida. ¿De la bebida? Sí. ¿Cuántos son en la bebida? ¿Cómo? ¿Cuánta gente hay en la bebida? No, cuánta gente, ni idea, pero hay bastante ya. Han llegado al punto de empezar a hacer asentamientos, así que mucha gente. Mucha gente. No, quiero saber con qué rapidez corrió la anécdota esta, que ahora además se amplifica en algunos lugares, como acá en la radio. ¿Qué te dicen? Y sobre todo esto que preguntaba, ¿qué siente un tipo que devuelve 70.000 pesos? ¿Lo duda? ¿No lo duda? ¿Cómo lo vive? Y siempre odio que, tal vez lo dudé, pero como soy, vengo de una familia cristiana, creemos en el dueño del mundo, ¿no? El creador. Y así que ya tengo experiencias y sé y conozco, y gracias a Dios porque me dio el conocimiento de la verdad. Así que yo sé que no hay que probar porque Dios lo dice. Así que yo, como dicen ahí en la noticia, o sea, que yo obedezco a Dios y lo que me gusta es honrarlo y honrar a mis padres también que me excluyeron en el camino de Dios, ¿verdad? Y de sentirlo, o sea, de lo que se siente, de volver también, o sea, hacer algo bueno, se siente bien porque, o sea, también como dicen en la noticia, que fue lo que dije yo, que me gusta hacer lo que me gustaría que me hagan, o sea, y yo siento que esa persona sintió alivio al ver que no le quitaron toda esa plata porque, y también ha escuchado usted que eran 70.000, pero o sea, no se sabe cuánto era. Yo, para mi ver, era más, pero, como le digo, que no lo conté y me sentí, ahora me siento bien, me siento limpio porque no me ensucié las manos porque el dinero no lo es todo tampoco. Por eso es que yo no veo como que el dinero es la felicidad, por eso no me agrada dejarme algo, no me gustan las ganancias deshonestas. Así que, me siento bien por eso, porque pude devolverlo, porque también, como dije, la tentación estuvo en dejármelo, porque al tener necesidades, yo, se me dio por, y pensé, y me pasó por la mente, dejármelo, porque tenía la oportunidad, aparte estaba solo, y tenía la oportunidad de dejármelo, así que, pero como le dije, le expliqué que no sea así, directamente a G6, y llamé al dueño en la verdadera, mi jefe, y se lo di a él. Y él tuvo, se agradó de eso, porque vio que, aparte, si el que me conoce, y aparte, vio que, que yo fui así, le devolví, le di esa plata, no me, no me, no me dejé nada, él quiso sacarme la foto, y, y la publicó ahora, diciéndome a mí, de parte de él, de que, o sea, de ver a ti, él se agradó a mí, por eso, la publicó, y, y al chatito ya, llamó, creo que ya vio la gente, y habló conmigo, así, fue todo tan chatito. Miguel, te quería saludar, eh, y te queríamos, te queríamos escuchar, eh, perdón, Santiago, Santiago, este, te, te, te queríamos hablar, y eso, y, y así, y escucharte, y ver cómo, cómo había sido, te mandamos un beso enorme, y si cabe, te, te felicitamos, porque, bueno, porque lo sentimos así, y te, y te, qué sé yo, y te, te admiramos, y vos decís, este, es una cosa para admirar, y bueno, en los tiempos que se corren, sí, en los tiempos que se viven, sí, es para admirar, así que, te mandamos, te mandamos un beso grande, Santiago, beso. Bueno, ahí tenemos, ¿no?, la respuesta, porque él dijo, por el camino de Dios, por, por la religión, y no dijo, no, nunca se me ocurrió, nunca se me ocurrió, este, robarlo, o quedármelo, este, sino que tuve la tentación, y lo reflexioné, y lo pensé, y, y no lo hice, y ahí es donde, me digo, más allá, ¿no?, si uno es, este, cristiano, si uno es evangelista, si, si uno es judío, o si uno es musulmán, ninguno de los libros, estos, llamados sagrados, tienen un cuento, que uno pueda contradecir, así que, más allá de las religiones, hay que quedarse con los cuentos, con los cuentos de ella, más allá de ser religioso, digo, practicante, bien vale la pena, ver esos cuentos, ¿no?, los que tienen las religiones, porque, seguramente, coincidimos todos, C.I.E.L.S. C.I.E.L.S.